Oye, que ya no estás aquí Una amiga es la que me acompaña y es la que me cuida Pero, que triste compañía Pues al cabo de unos cuantos tragos ella se vacía Cantina, cantina, beso a beso, trago a trago Que pasó la vida, abrazado a mi amiga Recordando aquella noche de tu partida Brillaban las estrellas, los luceros Y aún recuerdo que la primavera Me dijiste te quiero, pero en verdad quedarme Hoy no puedo, emprendiste la huida Hoy, si decides volver Te recuerdo que no vivo solo, vivo acompañado Pero, que triste compañía Pues al cabo de unos cuantos tragos ella se vacía Cantina, cantina, beso a beso, trago a trago Que pasó la vida, abrazado a mi amiga Recordando aquella noche de tu partida Brillaban las estrellas, los luceros Y aún recuerdo que la primavera Me dijiste te quiero, pero en verdad quedarme Hoy no puedo, emprendiste la huida Acadina, nos vemos en cada vez Gracias.